Si eres amante del café, hoy te voy a enseñar cómo tener una plantita de café en casa. Una no, varias plantas de café. Te voy a enseñar dónde comprar la semilla, cómo germinarla y cómo cuidar la planta para que ésta prospere. Así que vamos a ver este video. Miren mis amores, para empezar el café es una planta maravillosa que se puede germinar y se puede tener no solamente como una planta en tu jardín, también se puede utilizar como planta de interior para tenerla dentro de la casa. La planta del café es maravillosa y también sus frutos. La plantita del café se puede dar de diferentes formas. Yo te voy a enseñar una de ellas, ya que no tengo la planta madre, para enseñarles cómo hacer un esqueje directamente de una planta orgánica o una planta injertada. Lo primero es buscar una semilla de café que sea de calidad. Estas semillas yo las compro por internet, ustedes saben, por mi tienda favorita. Venden lo que son los paquetitos de semillas de café. Estas semillas pueden ser importadas desde Colombia, República Dominicana, de cualquier país que usted elija o directamente la semilla que en el momento tengan en la tienda online. Lo primero que yo hago es conseguir una tierra con un sustracto. El sustracto tiene que tener unos nutrientes que ayude a que la raíz de la semilla se pegue rápido, o sea, que la semilla brote aún más rápido. Ustedes saben que yo soy una experta en germinación de vasitos. Cuando yo no tengo maceteros o para mí es más fácil germinar mis semillas en vasitos. ¿Por qué? Porque a veces con el trabajo el tiempo no nos da para estar mojando las semillas o los vasitos. ¿Verdad que sí? Así que yo lo que hago es germinación en vasitos y colocarlos en un recipiente de eso de horno. ¿Para qué? Para que este mantenga la humedad y la hidratación del suelo. Porque es importante que la semilla en los primeros meses o en el primer mes esté bien hidratada y bien drenada. ¿Para qué? Para que no se te vaya a podrir. Hay personas a veces que se desesperan en el momento de las germinaciones, que dicen que su plantita no germina, pero es que éstas necesitan tiempo. Por ejemplo, la semilla del café tarda por lo menos a veces hasta 16 semanas para germinar, porque es una semilla que ha durado bastante tiempo deshidratada. Ahora usted lo que hace antes de sembrarla o germinarla, usted puede dejarla humedecida de un día para otro, o sea, en humedad 24 horas antes de sembrarla. ¿Para qué? Para que esa capita o una telita que tiene la semilla se desprenda y así la germinación sea más fácil. Yo aquí tengo una tierra rica en nutrientes de humus. O sea, esa tierra ya viene preparada. Usted la puede preparar o la puede comprar. En mi caso, yo la preparo. Esta tierra está mitad tierra negra y mitad abono orgánico. Este abono orgánico yo le enseño a ustedes cómo se prepara. Si no saben cómo hacerlo, pueden buscar cómo preparar abono orgánico ahí en el canal. O sea, que es una mezcla de abono orgánico de vegetales. Ahora, ustedes saben que a mí me gusta aprovechar los espacios. En un vasito, yo puedo sembrar hasta tres y cuatro semillas. Estas semillas, obvio, van a germinar todas al mismo tiempo. Ustedes saben cómo le enseñé la técnica del aguacate. Cuando ustedes quieren tener muchas plantas de aguacate, ustedes van consumiendo el aguacate. Una vez coman la semilla, la van colocando en un recipiente, todas juntas, tapaditas con tierra, y las plantitas van a empezar a brotar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esto es café. Es más pequeño, es igual, básicamente. Yo lo que hago es, en diferentes vasitos a veces, sembrar cinco o seis semillas. Y el resultado es que al final van a crecer diferentes plantitas de café en el mismo vasito. Pero luego serán divididas para que puedan crecer con mucha fuerza. Este es mi método. Si una semilla no germina, pues por eso pongo tres. A veces las tres germinan, a veces una se daña. Depende de la calidad. Lo que hago es trasplantarla, así como lo hice acá. Vieron que no la trasplante muy profundo. Porque mientras más profundo, más rápido se daña. Tiene que estar superficial, con un poquito de tierra por encimita. Bien sueltecita, para cuando la raíz o la cabecita de la plantita empiece a brotar hacia arriba, nada le esté apretando y la semilla pueda totalmente crecer. Hay gente que me dice, Osa, pero ¿por qué no haces las germinaciones directamente en el suelo? Pues, ¿qué le cuento? Mi suelo tiene hierba. Entonces, si tiro una semilla de café en la hierba, puede que se dé. Pero cada cierto tiempo cortamos la hierba y esto le impide a la semilla que siga brotando. Porque cada vez que va a echar, su plantita va a ir cortando si no va a avanzar. ¿Verdad que sí? Lo recomendable es hacer germinaciones en maceteros. Porque en los maceteros, las semillas brotan aún más fácil. Recuerden siempre que estos maceteros, ya sean vasitos, maceteros grandes, tienen que tener un drenaje. Y siempre, pero siempre, mantener el suelo húmedo. Yo le voy a enseñar a ustedes, porque ya pasó un tiempo, donde yo tengo ya las germinaciones brotadas. El diferente proceso por el que pasa la semilla. Que es que se juntan todas las plantitas juntas. O sea, las semillas se brotan y quedan unidas desde la raíz. Y a veces, esto tiende a pasar igualmente cuando yo le enseñe a ustedes la germinación del aguacate. Que pusimos muchas semillas juntas, las semillas se entrelazan las raíces. Y si esto pasa, usted va a hacer lo que yo voy a hacer a continuación. Aquí hay más de 7 plantitas juntas. Porque aquí yo eché muchas semillas juntas. Puede que la semilla a veces no tenga muchas raíces. Puede que sí. Esta plantita aproximadamente tiene 3 meses. Entonces, luego pasado ese tiempo, ustedes van a mojar por lo menos todos los días. Tienen que permanecer las semillas húmedas. No encharcadas, pero sí húmedas. Tiene que regar cuando ya le está saliendo las hojitas. Tienen que ir regándolas para que se mantengan hidratadas. Ahora mismo se ven bien verdecitas, bien bonitas. Porque estamos en la época fresca. Y las plantas en esta época, como no es muy húmeda. Digo, es muy húmeda y a la vez es fresquita. Las plantitas se ven verdecitas y hermosas. A contrario del verano, que es seco y muy caliente. Las plantitas se marean con más frecuencia. Pero en esta época, la tierra es húmeda. Miren, aquí están las herminaciones de las plantitas. Puede que ellas se entrelacen las raícitas o las semillas. No echen muchas raíces muy largas. Porque constantemente, yo siempre lo que hago es moverla. Después de un tiempo, miren la diferencia, cómo van creciendo. Esta es una ya que ya está separada y creció bastante. Solamente aquí, en esos dos grandes que se ven ahí atrás, sembré dos. En este caso, varias semillas así se miran. Si usted no la divide, o si usted quiere simplemente plantar semillas por unidad, venden unos recipientes que es para plantar semillas por unidad. En este caso, yo simplemente agregue o agarré la primera semilla con los primeros vasitos que tenía ahí. Porque yo soy exprés. Yo germino donde yo pueda, donde yo encuentre. Aquí tenemos para germinar individual, pero a veces la tierra no nos alcanza. Así que ahorramos tierra y sembramos las semillas juntas. Aunque no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque cuando ya llega la época de que vamos a trasplantar, tenemos que dividirla con mucho cuidado, sin que las raíces se dañen. Porque las raíces son el método de alimentar las plantitas. ¿Ven cómo yo la divido? Agarrándola con mucho cuidadito. Aquí lo que voy a hacer es trasplantarla, cada una de ellas individual, porque ya las semillitas se convirtieron en plantitas y necesitan su propio espacio. Porque la planta del café es bien grande, frontosa y se abre bastante. O sea que no pueden estar muy juntas. Si usted hace ese tipo de germinación, de agregar como yo algunas semillas juntas, tiene que dividirla. Eso es lo que yo hago. Dividirla después que ya están germinadas. Y yo ahorro tiempo de esta manera. O sea, ahorro espacio y tiempo. Esto que le estoy agregando es polvo de cáscara de huevo, que es básicamente el calcio que algunas plantitas necesitan. En este caso, como la hemos trasplantado, lo ideal es trasplantarla en una tierra que sea rica en abono y nutrientes. ¿Por qué? Porque la estamos sacando de su confort, de la tierra donde ya estaba ya acostumbrada. Así que esta tierra se tiene que mantener húmeda y con buen nutriente. No con una exageración. Usted puede comprar una tierra que sea especialmente para plantas, o esquejes, o semillas en crecimiento. Usted puede dar de diferentes métodos. Usted puede hacerlo a través de un esqueje. Un esqueje es, usted va a donde haya una planta de café adulta, arrancarle una rama a esa planta. O sea, tiene que ser una rama especial. Hay unos esquejes que son, se llaman clones, que son de plantas adultas, que son plantas de calidad. O sea, estos clones o estos esquejes se cortan de una planta madre y luego se pueden trasplantar y este esqueje va a dar una nueva planta de café que puede dar café en menos de un año porque es un esqueje. Los esquejes dan productividad fácil y rápida. O sea, no tienes que esperar tres años. Máximo la planta de café dura tres años para crecer y varios meses en dar frutos de buena calidad. Tiene que estar en un espacio abierto. Ya sea, usted lo puede plantar en un macetero, puede tener una planta de café en un macetero porque yo tengo una en un macetero. Pero la quiero mostrar ya cuando tenga los frutitos porque apenas está creciendo. Ahora, ¿qué yo voy a hacer después que ya mis plantitas, por ejemplo en este caso estas dos, que son las que más fuerza tienen y ya están bastante grandecita? Mayormente la que hoy trasplantamos a los pequeños vasitos necesitan tener un grosor y una altura para poder trasplantarla al suelo. Porque si no esperamos esto, la planta lo que va a hacer secarse, porque es una planta bebé, ¿verdad que sí? Yo mayormente espero que tengan una altura un poco más alta que esto que tengo acá, pero mayormente podemos trasplantarla directamente al suelo. Miren, usted va a hacer un agujero. En ese agujero usted va a agregar un poquito de tierra con nutrientes. En este caso esta tierra que está aquí es arenosa y no tiene nada de nutrientes. Lo que yo hago es agregarle un poquito de esa tierra que tenga su abono orgánico para que la planta pueda prosperar. Lo que hago es trasplantarla con todo y la tierra. O sea, usted no puede arrancarla como yo hice con los pequeños brotecitos. No, esta tiene que entrarla dentro de la tierra con todo y tierra porque ya la raíz está totalmente regada en esta tierra. Y si cortamos un pedazo, o sea, la plantita se puede secar. Así que lo que vamos a hacer es plantarla y agregarle tierra nueva a ese pedazo de suelo. Usted puede comprar tierra en los viveros que tenga abono o algún abono de raíz para que su plantita se pueda agarrar bien a ese suelo. Cuando el suelo tiene nutriente, la planta come de ahí de una vez y empieza a echar nuevas raíces para irse agarrando de ese suelo. Por eso yo cuando cabo un agujero le hago también como mucho aludado para que la tierra esté bien suelta y las nuevas raícitas se puedan agarrar. Ahora lo siguiente que hago es llenar mi rociador de plantas. Esta agua es libre de cloros, no tiene cloro, no tiene ningún químico porque es directamente de un pozo. O sea, que mayormente tiene un olor así como a azufre porque es una agua totalmente de pozo. No es agua de la ciudad ni de la llave, es agua de pozo. Esta agua yo solamente la utilizo para darle nutrientes a mis plantitas porque no está procesada. Es una agua cruda sin procesar. Entonces, cada cierto tiempo tenemos que ir a regar esa plantita. No tenemos que regarla todos los días por un día sí, un día no, porque estamos en invierno. No necesitas regarla todos los días. Ahora, como veo que la plantita se mueve mucho hacia abajo porque estaba en un macetero pequeño, lo que hacemos es colocarle una muleta. ¿Para qué? Para que la plantita no se vaya de lado y vaya hacia arriba. Usted tiene que indicarle que se tiene que quedar de pie. ¿Cómo? Agregándole una muleta y amarrándola de forma que quede suertecita. Cuando ella empiece a crecer, el nudito que tiene va a ir subiendo hasta que la plantita se adapta a estar derecha. Después, pasado un tiempo, este es el resultado. Miren cómo va creciendo esta plantita de café. Las hojas se le ven secas porque lamentablemente el invierno aquí es bastante frío, pero miren cómo va cogiendo grosor el tronquito. Este es el resultado de la germinación. Desde la semilla, una plantita de café, aunque su tronquito se ve así como medio chueco o torcido, amárrela y mire cómo se pone derechita. Luego que ya ella empieza a pararse solita, que no se va de lado, usted le quita la muleta y así ella va a empezar a crecer. Yo alrededor le pongo mousse para que no me la vayan a cortar. De vez en cuando vengo con un atomizador, con un poquito con agua de bicarbonato o con agua normal a rociarla, ya sea en las noches o en las tardes. O muchas veces simplemente las rociamos con la manguera, pero con esa manguera que tiene como forma de lluvia. Porque el agua directamente así muy agresiva lo que hace que te la puede tumbar o matarla. Así que tengan mucho cuidado rociando sus plantas. Así que es muy facilito de germinar una semilla de café. Usted simplemente rellena una semilla de café con compus, esa tierrita suelta que venden. En un macetero puede poner varias plantitas o varias semillitas. Y ya cuando éstas empiecen a crecer, usted la puede dividir. Si tiene a alguien que tiene una planta de café, usted le dice, yo quiero coger una ramita o un esqueje, pero esa planta adulta ya tiene que estar en producción. ¿Verdad que sí? Para que usted pueda tener una planta de café y que le produzca al año. Eso se hace a través de esqueje. O si quiere injertar, pero eso es muy difícil. Las personas a veces no saben hacer ese procedimiento y es más fácil germinar la semilla. Y de esta manera germinamos planta de café y la podemos tener en macetero o simplemente en el jardín. Si te ha gustado este video, dale like. Recuerda suscribirte al canal de Osita de Gon para que aprendan un montón de cosas más. Y me puedes seguir en Instagram como Osita de Gon para cualquier pregunta y para que veas el contenido maravilloso que tenemos ahí. Ya lo saben. Aquí le voy a enseñar una pequeña receta de café ya que hicimos la germinación. Imaginemos que ya tenemos esos cafecitos que lo tostamos y ahí lo molimos y tenemos nuestro café. Usted va a hacer lo siguiente. Si usted quiere tener ánimo todo el día preparemos un té child. ¿Cómo se hace? Usted puede agregar lo que es la canela, el aní de estrella, agregarle un poquito de leche, un poquito de chocolate y esto es un café delicioso que te dará energía todo el día. Hola queridos ositos. Bienvenidos sean ustedes al canal de Osita de Gon. Te osita de Gon. Aquí hay variedad, te damos ideas, te vamos a enseñar todo lo que quieras aprender. Aquí te vamos a ayudar. con Osita de Gon, con su canal lleno de diversión. Dale, ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón. Suscríbete, comparte, ven, dale like y forma parte. Suscríbete, comparte, ven, dale like. Fuera el aburrimiento, bienvenida a la diversión. Osita de Gon, tu canal de variedades y emoción. Sin importar donde estés o en qué parte, busca, no da like, suscríbete, comparte. Osita sabe cuánto vale